A 24 horas, el ex vicepresidente León Roldós y el ex ministro del gobierno, Vladimir Álvarez, opinan sobre los desafíos que tendrá el próximo vicepresidente. Creen que ampliar el diálogo y reforzar el trabajo junto con el primer manotario serán dos de sus tareas. Con esta información, empezamos. Que el presidente Lenín Moreno ha tomado una decisión acertada al seleccionar los nombres que conforman la terna para la vicepresidencia, cree León Roldós. Moreno no ha buscado un asesor presidencial, ha buscado una persona que colabore con él y eso es un acierto. Quien resulte el próximo vicepresidente, dice Roldós, tendrá el trabajo de ampliar el diálogo y fortalecer el trabajo en conjunto con el primer mandatario. Roldós cree que Otosonen Holster, el primero de la terna, es el más opcionado para hacerlo. No es un político, no es un administrador de la cosa pública anterior, pues él tiene capacidad y personalidad de eso. Bueno, si yo no estoy de acuerdo ni en colocarlo en un nicho, manejame estas cuentas, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ser una persona que trabaje directamente con el presidente de la República. Vladimir Álvarez, por su parte, espera que el nuevo segundo al mando sea un soporte para Moreno, al momento de tomar decisiones en materia económica. Se debería apoyar al presidente en la búsqueda de una solución económica que no solamente sea impuesta por el gobierno, sino que sea resultado del diálogo general y del conocimiento de la realidad nacional que es muy importante. Pero no solo eso, Álvarez cree que con los antecedentes de dominio público en el cargo de vicepresidente hay una deuda, una política. Es indiscutible que después de las dos vicepresidencias que han habido en este gobierno, que han terminado en tan malos términos, es muy importante recuperar la credibilidad en el ejercicio de la función de vicepresidente de la República y creo que quienes están en la terna pudieran hacerlo. El futuro de la vicepresidencia está en manos de la Asamblea Nacional. De entre tres nombres se escogerá al sucesor de María Alejandra Vicuña. Y con eso coinciden, esperan que el capítulo de la crisis política a la interna del Ejecutivo se termine de una vez por todas. Carlos Acoto, 24 Horas.